mmmm damn en este episodio de mitos y respuestas del fitness ayuno intermitente, salir de fiesta e igualmente cumplir nuestros objetivos físicos y como salir con amigos a comer e igualmente fittearnos let's fucking go obviamente que se puede el tema es en que nos enfocamos cuando estamos saliendo de gira cuando estamos saliendo de fiesta si nos enfocamos en que la gira para nosotros tiene que ser escabearnos, es decir, emborracharnos tomar 6, 7, 8, 9, 10 tragos o lo que sea que estés tomando al otro día dormir hasta cualquier hora levantarnos con resaca, levantarnos sintiéndonos mal no pudiendo rendir bien los otros próximos días no hay manera, es muy difícil y ni hablar si además de eso le sumamos que el alcohol tiene un montón de calorías vacías que no nos dan nada positivo y el cuerpo lo recibe como algo tóxico que lo necesite eliminar antes así que si después además comemos comida extra o comimos antes vamos a acumularlo como grasa entonces toda esa ecuación de salir con ese enfoque no va a funcionar y más además que después vamos a estar rendiendo mal durante la semana entonces es muy difícil, podemos mejorar podemos lograr alguno que es de progreso pero cuando queremos llegar a ese nivel, ese próximo nivel no hay manera que lo logremos si en cambio nos enfocamos en dejarnos un espacio para meter dos, tres tragos tomar, hacerlo con quizás gaseosas light para no meter tantas calorías salir, dormimos si quizás vamos a dormir un poco menos que a los otros días vamos a cambiar un poquito los horarios pero igualmente el lunes puede ser que estemos un poco cansados pero ya después sale se puede hacer totalmente más si no estás enfocado en que querés competir o estás muy metido, metido en el fitness y simplemente querés tener un muy buen físico y hacerlo prolijo lo podés hacer sin ningún problema pero lo más importante va a ser eso con qué enfoque salimos y en qué nos enfocamos cuando queremos salir esto de nuevo va a ser una cuestión 100% de prioridades el gimnasio más que nada enfocado en algo puramente estético de algo así similar al fisiculturismo nunca va a ser lo más óptimo para los deportes todos los deportes generalmente tienen algo funcional entonces hacer gimnasio puramente por algo estético nunca va a ser lo mejor para encajar después ese tipo de entrenamiento y que sea lo más favorable para el deporte que hagamos y después también va a depender un poco del deporte que hagamos no es lo mismo si estás haciendo fútbol que si haces básquet que si haces tenis que si haces golf o un ejercicio de lucha todo va a variar pero sí tenés que tener en cuenta que si tu prioridad va a ser la estética no va a ser el mejor entrenamiento ese para cualquier deporte que hagas si quieres sacrificar un poco de estética que igualmente puedes llegar a tener un muy buen físico estéticamente pero hacerlo 100% funcional en el deporte vas a tener que sí o sí sacrificar un poquito de estética y empezar a buscar entrenamientos dentro del gimnasio que se adapten a el deporte de estés haciendo la respuesta es sí ya se puede pero hay que tener varias cositas en cuenta por un lado la genética de cada uno y cada persona se recupera de maneras diferentes entonces una persona que se recupera más rápido puede usar un entrenamiento que haga dos veces por semana cada grupo muscular después cuando sos muy inicial también te conviene hacer un entrenamiento que repitas varias veces los mismos músculos durante la semana más que nada por una cuestión de repetición y que dentro de los entrenamientos tu entrenamiento en sí va a ser un entrenamiento más de cuerpo completo entonces si el lunes hiciste sentadillas haciendo inicial podés volver a hacer el miércoles o podés el miércoles hacer un ejercicio de peso muerto o algo que tenga que ver con las piernas porque dentro del lunes no hiciste 4 o 5 ejercicios de piernas sino que hiciste un entrenamiento de full body hiciste un poco de pecho, un poco de piernas, un poco de acá, un poco de allá entonces eso es muy importante la frecuencia y la repetición cuando sos inicial más que nada también para adaptar a los músculos aprender bien los movimientos no solo mentalmente sino que los músculos se acostumbren a los nuevos movimientos y después cuando vas avanzando y empiezas a hacer entrenamientos un poco más específicos por ejemplo, espalda y bíceps si no estás comiendo bien, si no estás descansando bien y si no tienes una buena recuperación y no estás midiendo bien el volumen tenés que tener cuidado porque podés jugarte en contra y ser contraproducente entonces, si querés empezar a probar que lo primero que te diría es que pruebes entrenar dos veces por semana cada músculo si siempre hiciste una te recomiendo que hagas una y media que es lo ideal si querés probar dos que puede funcionar muy bien hacelo, probá medí bien el volumen de los entrenamientos que estás metiendo y empecé a testearlo hasta ahí no estás comiendo bien entrenando, descansando bien y estás haciendo las cosas prolijas y que eso ya intermedie un poquito más avanzado y no estás recién empezando a meter por primera vez entrenamientos de pecho y tríceps o ese estilo de cosas ayuno intermitente muy bueno no solo por los beneficios fácticos nos ayuda a que funcione mejor nuestro cuerpo hacer ayuno tiene su lugar en cuanto a beneficios nos ayuda a estar mucho mejor regulados hormonalmente pero además de eso además de las cosas fácticas que si bien si alguien no hace ayuno intermitente y hace la típica de 4 o 5 comidas por día le va a funcionar perfecto también no es abismal la diferencia pero lo que sí tiene a mi forma de verlo el ayuno intermitente lugar es más que nada cuando estamos haciendo un periodo de definición o sea si estamos comiendo 2.000, 2.100 calorías podemos condensar toda esa comida en 2 comidas durante el día o 2 o 3 comidas en una ventana chica eso nos ayuda mucho a no sentir hambre y a disfrutar también de no tener que estar comiendo 5 comidas así chiquitas y poder comer 2 o 3 comidas bien bien pesaditas y después también por una cuestión de horarios el ayuno intermitente es muy bueno si es una persona que o está trabajando o sale mucho fuera de casa y hacer 12, 15, 16 horas de ayuno y de repente comer todo condensado en 4, 5, 6 horas tiene su lugar y es muy muy positivo si te sirve si te gusta muchas veces hay gente que intenta hacerlo y no le cierra porque si venís comiendo generalmente de una forma te va a costar adaptarte entonces si querés probarlo tenelo en cuenta que el hambre que te va a dar durante ese periodo de ayuno va a ser más psicológico que otra cosa pero probalo fíjate si te funciona es muy funcional tiene su lugar así que sí eso es eso difícil difícil pregunta esa hay muchísimas cosas a tener en cuenta ahí lo más importante y creo que de esto de esto suelo hablar siempre de la diferencia entre y hablé en el primer video en la primera serie de estas diferencia entre tácticas y estrategias hay un montón de tácticas se pueden llevar tu tuppercito te puedes acomodar el día para poder disfrutar de la comida que estén comiendo ahí hay millones de esas formas de hacerlo de organizarte de comer antes una ensaladita para sentir menos hambre o pedirte una gaseosa light y bla 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 mil pero lo más importante va a ser el foco que tengas y que es lo que vos quieras cuando vayas ahí si estás dispuesto a seguir con tus objetivos fitness si estás dispuesta si lo que más importa en ese momento para vos va a ser el fitness y tu salud entonces las tácticas van a venir lo que más te diría es que pienses para vos en ese momento si vas a disfrutar de esa comida y vas a disfrutar obviamente lo que más influye ahí va a ser la presión de nuestros amigos o de la gente que no lo hacen a propósito muchas veces pensamos que son malos o nos quieren influir negativamente bueno dicen dale comete esto dale dale y lo hacen más de inercia es algo que es natural de las personas de hacerlo no están pensando activamente este culido vas a ver como voy a hacer para hacer que comas cosas que no queres comer no están pensando eso no están en contra nuestra sino que lo hacen porque lo hacen y es natural de la gente y nosotros lo hacemos un montón de veces sin darnos cuenta en otras cosas quizá entonces lo primero es entender eso lo segundo es entender que quizá no entienden nuestra posición y no hace falta que la entiendan no tienen por qué entenderla no, nosotros no tenemos que justificarnos no, yo estoy comiendo saludable porque quiero estar bien y vos no entendés nada y vas a ver así seguís comiendo así mirá con tu pizza es como que hagan ellos lo que tienen que hacer vos haces lo que tenés que hacer y vas a tener que ser la persona que se banca si es que en tu grupo de amigos pasa eso que te dicen algo o te joden o te tiran un chiste o algo bancárselo es lo que viene es como de una si, ya está ya pasó pum y una vez que pase ese momento de incomodidad o de tensión o de ansiedad lo demás sabe entonces si te llevaste tu viandita y te están cargando por la viandita ese momento va a durar 2-3 minutos después hay una cargada más una que va para allá y es más si son de las personas que generalmente pasa eso y ven que en serio te lo estás tomando en serio va a seguir pasando y quizás cada tanto te van a molestar o joder o lo que sea que es parte de la vida bienvenido o bienvenida pero va a empezar a pasar que te van a entender y lo van a respetar y van a decir ah ok, en mi caso Fede es el que come de esta forma o tal es la que come de esta forma entonces puede seguir pasando pero va a pasar mucho menos y van a empezar a entender tu forma de verlo y también a entender que muchas veces lo hacen por inseguridad porque si a alguien no le está pasando bien no está mal saludablemente está esto y está viendo que vos estás haciendo eso básicamente no es que vos lo estás haciendo mal pero le estás diciendo che, mirá tenés la posibilidad de comer así no lo estás haciendo y mirá como estás eso es muy subconsciente no es que está pensando eso por eso no te lo tomes como que es un ataque o somos amigos a casi un conjunto de personas que la quiere pasar bien pero subconscientemente nos pasan un montón de cosas y a la gente le pasa eso muchas veces cuando te ve haciendo eso entonces por inseguridad te tiene que decir algo que tampoco lo está pensando subconscientemente sino subconscientes como algo tengo que decir porque me siento incómodo o incómodo no sé cómo reaccionar ahí y me estás diciendo ah mirá yo estoy haciendo las cosas mal entonces si entendemos eso todas las tácticas y todas las cositas van a estar y después pensar cómo te vas a sentir vos después de que pase eso si comes bien y haces las cosas bien de ahí al próximo día cómo te vas a sentir en vez de si fuera si comieras cualquier cosa cómo te vas a sentir al día a los dos días a los tres días entonces es poner las cosas en perspectiva a ver lo que realmente importa entender el panorama grande entender a las otras personas eso es fundamental entender a las otras personas que no están en contra nuestro sino que es parte de la naturaleza de cómo somos que pase eso y a partir de ahí hacer lo que tenemos que hacer esto fue el video por hoy ojalá te haya servido te haya gustado si fuese así dale fucking me gusta suscríbete al canal de youtube para más fitness si te gusta el canal obviamente esto es todo esto es Wopak hasta la próxima